Bueno a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos al sector cortos O como se llamaba, vamos a ver, como se llamaba, como se llamaba Sector cortos chicos, aquí Rajitan clan atrapados En el tiempo y siempre empezando Tan a tope como siempre, tenemos que dirigirnos Al cañón Krell chicos, al planeta Lumos Y como vemos en este sector Tenemos el Batalla Plejo Agoriano Y el planeta Zanifar En el puesto avanzado de Tombly Así que bueno, vamos a seguir con la historia Principal, ya sabéis que en el capítulo de ayer Hicimos El capítulo de Clank Ya sabéis que fuimos al gran reloj, al sector 3 Y estuvimos arreglando planetas Y bueno, hoy nos toca Venirnos aquí al siguiente planeta Vamos al vídeo, ya sabéis que las misiones secundarias Siempre las dejo para el final De cada sector Así que vamos al vídeo Lumos, 4 Zonis Y 2 Constructo A tope chicos Quiero un like, darle Al dedito ese para arriba para que el vídeo Suba para arriba Como la espuma Ahí venga Y nada chicos Muchos saludos a todos los que estéis viendo este vídeo Chicos, ya sabéis que me gustaría saludaros Si hiciera esto en streaming A ver, que nos encontramos aquí Chicos He hecho de menos al Clank He hecho de menos a tener algo en mi espalda Me noto demasiado ligero Ah, justo a tiempo He encontrado la posición del ojo de obsidiana En estas nuevas Sígueme No te alejes Vale Espérate, amigo Espérate Que aquí hay un huequecillo Que... Espérate Coja A ver, mola tu nave Vale Ya podemos avanzar Lo, 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 lo A ver, hay alguna arma nueva No sé qué de plasma Vamos a comprarlo Explícame Percutor 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 Agotirador Para hacer el sniper Sniper Hostia, eh Ole Vamos ¿Qué es esto? What the fuck? Eh Bueno Dejemos las cosas extrañas Para otro momento Hay que saber cómo elevar esa plataforma minera Por suerte Vengo preparado Ahí Ve abajo A ver si puedes elevar la plataforma Si no, voy yo abajo Tu padre y yo Solíamos venir aquí Cuando eramos Entonces era una mina de raritanio Una mina de raritanio Pero créeme Todo esto Brillaba de lo lindo Nos colábamos aquí Cuando se marcharon Los bulas Y nos aerodeslizábamos Por la oscuridad Cada en casa Se rompió el brazo Ahí mismo Oh, qué guapo Es un trampolín Anda Qué guapo Ah, pero esto Tengo que subir ahora Vale Bueno, viene bien saberlo Viene bien saberlo Venga, sube Joder Es el champiñón Un guitón de oro El ojo de Oxidiana Ya sabéis Lo que necesitamos Para conseguir al clan Para poder contactar Con el Lidera planta Está madura Que puede volver a la superficie Salta encima Claro, no Yo hago el trabajo duro Cabrón Corre Ratchet Por la tubería Por la tubería Corre Eh Lo has hecho bien Vamos Registremos las cuevas No, tío Es que si me caigo Me va a dar una pereza Es la pereza Que me va a dar caerme A ver ¡Olé! ¡Olé! Y todo he conseguido Perfecto Dios, pero no quiero volver a bajar ¡Olé! Doble ¡Vámonos, chaval! Así, sí Bueno, pues ya sabéis Cómo conseguir ese guitón ¿Qué pasa, amigo? Ese no sé No me acuerdo Un momento ¿Ves ese nido de ahí? Te tramitas No te alejes Y pase lo que pase Que no te toquen ¿Y si lo hacen? Digamos que pueden digerirlo todo Pero recuerda Las tetramitas Odian el agua Si podemos pasar al otro lado del río Estaremos a salvo ¡Movámonos! ¡Qué guapo! Me acuerdo de esta parte Era la polla ¡Hola, amigos! ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, y luego consigo algo para Para tirar a esas plantas Y que vayan los tetramitas ¡Adiós! ¡Ey, ey, ey! ¡Hostia, tú! ¡Ey! Me he rayado, ¿eh? Tengo que ir por la derecha, ¿no? Me acuerdo de todo Abajo Hay una cornisa de piedra Por la que nos aerodeslizábamos Hacia la nada ¿Dónde? Porque me acabo de caer La primera vez me daba miedo Pero Por favor, ¿dónde me voy a empezar? Vale Cada vez te pareces más a tu padre Tía, que es una hostia Casi lo tenemos Me acuerdo de todo Abajo Hay una cornisa de piedra ¿Eh, eh? ¿Por puta que me tiras? ¡Eh! ¡Ay, qué bien, eh! La primera vez me daba miedo ¡Qué bien, eh! Tu padre Ni te extrañeó Parece que fue ayer ¡Uy! ¿Podemos hablar sobre lo sucedido? ¿Con mi padre? Los Lumbax No podemos distraernos No estando tan cerca Cabrón Ábrame Adiós ¿Qué pasa, amigo? ¡Eh! ¿Qué pasa? Querís compañía, ¿eh? Está aburrido No me pongo más, ¿eh? Quería como... ¿Cómo se pones el primero para allá? Me encanta el señor que hacen ¡Ay! 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 ¡Qué guapo! ¡Eh! Esa no la había visto ¡Se las cabrón! ¡Ay! 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 ¡Qué guapo! Tranquilo, Ratchet ¡Ya casi estás ahí! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¿Si caigo ahí y me devoran? ¿Qué te dije? Hay que tener fe Pues nada, a volar No sé, yo le sigo Preguntas, preguntas, siempre haciendo preguntas Pregúntate esto, ¿cuán importante es el pasado? Si se puede cambiar Tu padre diría que no mucho Eso diría él, pero aún no me ha dado una respuesta clara ¿Por qué no está con los Lombax? Porque les fallé Les fallé Cometí un error Tras la gran guerra Polaris era un lugar peligroso Incluso sin los Kragmitas Sabía que era necesario Proteger la galaxia Un día Un inventor vino a nosotros Con ideas increíbles Y una tecnología a años luz De la nuestra El inventor era alguien En quien, según tu padre No debía confiar Nuestra raza sospechaba de él Cada vez más Pero yo estaba convencido De que iba a ser lo correcto Para la galaxia Le di pleno acceso A toda nuestra tecnología A todos los secretos Pero cuando hubo terminado Se refugiaron en el patio Pero tu padre se negó Nunca hubiera abandonado a tu madre Y cuando volvió Ella ya no estaba No sé cuánto tiempo Logró sobrevivir Hasta que Takion lo capturó Pero sé que soy Responsable De su muerte Por mis crímenes Se me prohibió Unirme a los Lombags Y por eso Vivo en el exilio Puedo arreglarlo, Ratchet Todo Yo Podemos Arreglarlo Cuando controlemos el reloj Será como si nada Hubiera pasado Quédate conmigo Y te prometo Que tu familia Volverá Hombre es que claro Todos quieren el puto reloj A ver que se lo lleva Que no se debería cambiar el tiempo Pero bueno No hay tiempo Para tonterías Ratchet Recuerda tu misión El ojo de obsidiana Es lo único que importa El ojo Está en un templo Os llevaré allí No somos una raza agresiva Ayudadnos a vencer a los agorianos Y os enseñaré Buen trato Esperación Comandante Nuestros caballeros Han fijado un perímetro Y esperan sus órdenes Madre mía Que locura Todavía no hay un linda Vale Hay que estar al templo Seguramente Vamos ¿De qué me deshago? No, vale Dejamos hacer el gilipollas Eso hay que hacerlo Que no lo bebe bien Toma Dios Lo que da coño Hola Tu casa ¿Dónde? Eso no nos hay que matar Vámonos Vale Eso no nos hay que matar Hay que matar los rinocerontes Eso es los fracos ¿Dónde ha venido? Tío Hola Tía ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma 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 Ah, caíste Cuidado Cuidado Le contaré un pedo Un libro Uh, du Cáete Hombre Con vos Curioso ¿Dónde llevará esa rampa? Suben aquí Toma Ya que estamos Nos metemos, ¿no, chicos? Ya que estamos por aquí Pues Vamos a ver Qué hay Por aquí Vale Oh Constructo Mejora A ver Si hay que investigar Un poquillo Un poquillo Ya sabéis Que aunque en su momento Yo ya conseguí todo Pues Alta cadencia Esta no la tenía O bueno Voy a ponerme Vale Mirad lo que voy a hacer Esto tiene zoom Hostia Ah, sí R3 A ver Toma 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 Tú muérete ya, hombre Toma Tú no se muere Coño, que te muera Ah, ahí Quédate Que no mueres Que no mueres Este bicho Toma 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 A ver Vamos a probar Hostia En el cañón Tierra Uuuh Buah Buah Enhorabuena Su sinteroide Se ha convertido En Zurcon El destructor Uuuuh Su dispara Mecánico Viene ahora Con un cañón De fusión Explosivo Y prestaciones Rápidas De fogueo Bien A Zurcon Tenemos A Zurcon Toma Con un cañón Y te va a matar Tony Vámonos por ello Tony Ven aquí Tony Que vengas La muerte es débil Duro cabezón Supongo que por destruir cajas Tony Amigo Pobre amigo Nuestro Está por ahí El chavo Uuuuh Y otro Tony Ahí estamos Y la pila Esta Para aquí Anda Un mapa Para la town Perfecto Pues no Unos tres Tres Perfectos Munición Munición Y litones Litones Y munición Vale Lo siento colega Ya Ya vuelvo Estaba Haciendo Estaba teniendo Asuntos De extrema necesidad Vale Allá voy Tú solo te has encargado Del rinoceronte Que crack Toma 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 Vamos Nivel 4 Ya Dale más daño Hombre Alcance ¿Dónde vas? Ahí va Uy me ha dado ¿Quién es ese pesado? Tú Que muera Vale Vamos Aquí viene Aquí viene A ver Ahora Ahora muerto Esto es buena arma Sí, sí, sí Es para Tesla ¿Eh? No es como pega No puede ni pasar No puede ni pasar No puede ni pasar Que no pase No puede ni pasar No puede ni pasar No me voy a salvarle ¡Diwa! ¿Dónde vas tú? Estoy aquí Toma 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 Amigo ¿Dónde estás? Amigo 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 ¿Estás por aquí o qué? A ver ¿Por dónde vas? Ven aquí Hombre No huyas Esto está hecho Ya Hombre Vamos ¿Dónde estás? No hay idea Vale Ya Vamos Sur con Tenecito Toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se me gasta un homicile? Sí, pero... Sí, la vi. Hola. ¿Qué ves? Estos son top-outos, tío. Parecen retrasados. Vamos, más vida. Me tiran hasta onda, pero ya, esto es top-out. Se llaman garra. Ya estamos, que antiguo. Quedan dos. Acabemos con ellas y a por... Ahora, es un fracaso. Así y sencillo. También estoy jugando a nivel medio, pero... Aterrizar. Aterrizar. Y cómo ha llegado hasta ahí, si se puede saber. Pero sí, me he saltado un constructo. Ah, me he saltado... Bueno, me he dejado, creo. ¿No? Y el botón de oro que me queda... Bueno, y el Sonic, que seguramente está por aquí. Vamos. Uy, 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 uy. Por aquí hay algo de Nanotec. ¿Qué te parece? Gracias. Me gusta ser de ayuda. Pero está ese asunto de buscar el ojo de obsidiana. Sí, por supuesto. Claro que no os puedo llevar hasta allí. Es demasiado peligroso. Pero esto os ayudará a atravesar las cuevas. ¿Qué? Ah, lo que os he dicho. Lo de que crea agua. Cerramos estas cuevas hace años. Demasiados peligros y muertes. Tal vez el ovni remojador os proteja de las centramitas. Tal vez. En fin. Todo bien por ahí. Parece que la puerta se ha salido de los gondes. Intentaré arreglarla, pero... Puedo tardar un rato. No respiréis muy hondo. No, tranquilo. Parece que la única forma de salir es entrar. ¿Qué crees? ¿Probamos ese ovni remojador? A ver, la cueva... Bueno, tampoco es muy larga, ¿no? Ya para acabar el capítulo de hoy. ¿Esto se hace moja, esto? ¡Pum, pum! ¡Toma, cébate! ¡Mola, mola! Agua, néctar, petróleo... ¿Ves? Raíz de dragón de... Claro, tú vas por ahí, ¿no? ¡Hijo puta! A ver... ¿Y esto que quema? ¿Quema las termitas hoy? ¡Qué guapo! ¡Uy, mira, la mejora! ¿Pero eso no se gasta o qué? ¿Lo veis? Les gusta. No me dejan la cara. ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo comen, eh? ¡Madre mía! ¡Toma, cébate! A ver, me gusta. ¡Sube! ¿Vale? ¡Qué completo es el juego, en serio, chicos! ¡Qué completo es! ¡Hala, comeros eso! ¡Dios, cómo se lo congo! ¡Vale, mira, comis conmigo! ¡Hala! ¿Veis, chicos? Para eso son las plantas, las telarañas y esas. Que las hemos visto antes, también, para coger equipos de oro. Pero, claro, es que como ya tenemos el platino, pues no creo que no vuelva. Pero, bueno, ya sabéis cómo hacerlo. ¡Qué viene, qué viene! ¡Ay, no me coméis a mí! ¡Comenos a vosotros mismos! Asustarla, ¿sabes? O sea, que es un organismo vivo, pero... Invencible, ¿sabes? Invencible. ¡Vamos! Voy, voy. Mierda, he cogido agua. ¡Fuck! ¡Joder! Tenía que tener esto todavía. A mi no me pongo ahí, tío. Eh, que se me pongo. ¿Qué pasa, tío? Ten cuidado, Ratchet. Macho, pero no es complicado. El enfiar la comida y coman. Comer y beber todos de él. Porque esa es la cosa más extraña que he visto. Que vienen a por mi, creo. Vale, vale. ¿Lo hueles? Comer, eh. Tranquila, eh. Bicho, eh. Coge agua. Vale, te voy. Vamos. Ojo, no. Tu madre y tu padre estarán aquí. Sanos y salvos. ¿Crees que el reloj puede salvarlos? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues claro! ¡Pues claro! Demasiado buena pinta tiene lo que está diciendo, ¿eh? Nunca sabe nada bien. Así que no sé qué va a pasar. No se me hagan. Y ahí fue. Hostia. Menidos de Claver. Estrella de Fulcro está dañada. Tal vez no captemos señales. Conectando comunicaciones. Estrella de Fulcro. Esa ya la conseguí yo en el busca del tesoro. ¡Clar! ¿Ratchet? ¿Cómo me has encontrado? ¿Bromeas? ¿Crees que dejaría a mi mejor colega solo? ¿Quién está contigo? ¿Es... un Lombax? Sí, es el general Azimut Me ha ayudado a buscarte Manda tus coordenadas y te recogeremos Integridad de la señal 33% ¡Corre! ¡Ayúdame! Orbus está en apuros Tienes que ir a Zanifar y enfrentarte al doctor Nefarius ¿Zanifar? El doctor Nefarius no ha pisado esa roca desde que construyó su estación Hará ahora unos dos años Es el momento de enfrentarte a él Ve al puesto avanzado de Tombly y busca un portal temporal Por favor, salva a mi padre ¿Tu padre? ¡Claro! ¡Sí está pasando! Ya se quedó rayado No puedes ocultarte en un armario para siempre, Sigmund Orbus necesita ayuda Dime, ¿puedes sintetizar un portal temporal a Zanifar? Yo supongo que podía usar el modulador osciloscópico de intrincación para crear un vacío de energía negativa y crear un agujero de gusano Bonito Bueno chicos, capítulo largo el de hoy, pero muy productivo, muy productivo Mola Vale, pues ya sabemos dónde tenemos que ir a la siguiente Nada chicos, espero que os haya gustado el capítulo Ya sabéis, darle like a ahoritos Pásalo por Twitter y Facebook Bueno, ya sabéis que si queréis conseguir el montón de oro que falta Pues tenéis que ir con el nuevo arma para allá Con el nuevo artilugio Con el Omni Empapador Y nada, que muchísimas gracias por haber seguido usted este capítulo Y bueno, seguiremos mañana con la serie Os saludo y hasta la próxima Chao